Muy buenas chicos, antes de comenzar con el video quiero recordarles que si quieren comprar una cuentecita Tienen mi pagina web de compra de cuentas abajo en la descripción de este video y de todos mis videos Por ahí tenemos bastantes cuentas disponibles, diferentes tipos de servidores, diferentes tipos de precios Y claramente que diferentes tipos de equipamiento, así que ya saben, si quieren comprar alguna cuentecita Se pasan por mi pagina web de compra de cuentas, nuevamente repito, link en la descripción Ahora sí que sí, los dejo con el video y espero que lo disfruten Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal estás mapús? Bienvenidos a la zona de Ignacio Zappel Les traigo información sobre el próximo evento que se viene este mes de mayo Y es que se viene el Protegit Pandemonium Los Protegit se volvieron locos, me quieren rentar el objetivo de Ignacio, por favor, ayúdame Este evento es el que se viene en mayo y van a ver algunas cositas nuevas, no muchas de momento Todavía no se sabe tampoco cómo va a ser el pase de batalla y esa clase de cosas Pero sí que se saben algunas cositas nuevas que se van a venir por aquí Y recuerdan que ya salió la Pusat Plus, así que cuidadín porque, bueno, vayan a ver el foro Que por ahí tienen toda la información sobre la nueva Pusat Plus Que tiene ahí un petardo en el objeto que corre como si no fuera un maldito mañana Así que, bueno, muy buena nave, la probé el otro día No me parece la mejor, pero está bien Es una nave bastante buena, de las Benjis, sin duda, la mejor Así que, bueno, papus, ahora se preguntarán, Ignacio, en qué consiste este evento del Protegit Pandemonium En este evento, papus, van a ver diferentes tipos de NPCs de el caos Van a venir a provocar el caos, por eso se llaman de esa manera Entonces te van a ir a reventar el objeto Tú lo que tienes que hacer es invocar a estos desgraciados y matarlos Ok, me encanta cómo lo invocas y en lugar de hablar con él ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu padre? Lo matas Una cosa de locos, causas ahí una especie de genocidio alienígena Me parece maravilloso Pero bueno, eso, hay que matarlos Y de esa manera vamos a poder conseguir diferentes tipos de ítems Pero normalmente son munición, ¿vale? Ahora bien, estos Protegits o estos NPCs del caos No aparecen en todos los mapas Sino que únicamente aparecen en los mapas de X2 a X8 De tu empresa y de las empresas enemigas No aparecen tampoco en mapas piratas, ni en mapas BL Ni en esos mapas así, ni en 4 o 5, ni en mapas PvP, no Solamente de X2 a X8 Y en los siguientes rangos horarios que les voy a comentar en este momento Desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde Y de las 6 de la tarde a las 12 de la noche Son rangos horarios de 6 horas dos veces al día, ¿ok? Esos son los rangos horarios Si me conecto, Ignacio, a las 2 de la mañana van a ver Protegits del caos No van a ver una mierda Porque te conectaste ahora que directamente no aparecen los derechos Están durmiendo, ¿ok? Se fueron a la casa a descansar A responer energías para el otro día Y ir a reventarte los jets de nuevo Ahora bien, al momento de tú destruir estos Protegits del caos Te van a soltar fragmentos del caos Y mirá, Ignacio, ¿qué hago con estos fragmentos? ¿Me los meto en el culo? No, chicos, con estos fragmentos del caos Te puedes ensamblar algunas cositas En el apartado del ensamblaje Una de esas cositas o alguna de esas cositas Son las CPUs de alienígenas del caos ¿Qué hago yo con estas CPUs, Ignacio? Son CPUs que te permitirán invocar Algunos NPCs específicos del caos, ¿ok? Ya hay 4 tipos de CPUs diferentes del caos, ¿ok? Son las que están viendo por aquí en pantalla Tenemos la CPU de alienígenas del caos Cubicón Que directamente te aparece un Cubicón ahí Todo roto, todo mamadísimo Que te quiere reventar el objeto Pero recuerda que cuando aparece el Cubicón del caos No solamente lo puedes atacar tú Sino que si tienes algunos otros usuarios alrededor tuyo También lo pueden atacar Así que quit the team Porque igual te roban Igual invocas tú Pero lo terminas matando otra persona Te mata y lo mata la otra persona Así que quit the team en ese sentido Tenemos también acá los requisitos De cuántos fragmentos vas a necesitar Para poder ensamblar esta CPU De el Cubicón del caos Que son 1000 fragmentos Y se puede también ensamblar solamente una vez Por acontecimiento, ¿ok? Tenemos después la CPU de alienígena del caos Común La CPU de alienígena del caos Raro Y también la CPU de alienígena del caos Legendario Estos son todos los O todas las CPUs Que puedes llegar a ensamblar En este evento Del Protected Pandemonium O los Protected del caos O como le quieran llamar ustedes Ahora chicos Importantísimo Estas CPUs Únicamente se pueden utilizar Durante el acontecimiento Del Protected Pandemonium Si ustedes no las utilizan Y las quieren guardar Para verte tú saber De aquí a tres meses No vas a poder utilizarlas más Porque cuando acabe El Protected Pandemonium Te van a desaparecer Las CPUs Así que quit the team Porque ahí va a pegarse un tiro Así que utilicela Dentro del evento Porque luego se van a querer cortar Las pelotas Ahora bien Hablemos sobre el tema De las CPUs Y cuáles son los recursos Que te pueden llegar a dar Estos NPCs del caos Que tú puedes invocar Con estas CPUs Si te invocas al desgraciado De el Cubicón del caos Te pueden dar Los siguientes recursos Y únicamente Lo puedes invocar En los mapas De X5 A X7 Y también en mapas De batalla ¿Ok? Y como pueden ver Aquí en pantalla Te puede dar Munición SR5 DSR250 UR100 Te pueden dar Algunas Tecnofábricas Que la verdad Es que no están Para nada mal Esto se puede llegar A cambiar En el momento En que salga el evento Y pueden tener Algunas cositas diferentes Esto puede llegar A variar La munición O los artículos Que te dan por aquí Como están viendo Por aquí en pantalla Esto puede llegar a variar Cuando ya salga el evento Oficialmente Este mes de mayo ¿Cuándo debería salir este evento? Debería salir Entre la semana que viene Y la próxima ¿Por qué? Porque el año pasado Si no me equivoco Se atrasó Creo que salió por ahí Por el 2020 y algo Así que debería salir Entre esta semana que viene Hoy día es 12 Así que entre Por ahí Entre el 17 15 17 O el 20 Debería estar saliendo ya El evento del Proteguit Patimonio Si es que no hay ningún tipo De problema Y si no se atrasa Un poquitito más Igual que los años anteriores Así que Quit the team Y atentos al foro siempre Porque ahí siempre publican Cuando se va a lanzar Esta nueva versión De el acontecimiento Ahora bien La CPU de la origen Del caos común Es la que están viendo Por aquí en pantalla Y te puede dar Esta clase de artículos O de munición Desde misiles R310 Hasta los PLT 20, 26 Combustibles para el PET Ficheros, etcétera Y únicamente Lo puedes invocar De mapas X4 A X7 Y también en mapas De batalla Ahora La CPU de la origen Del caos raro Te puede dar Los siguientes Artículos O los siguientes Tipos de munición De USB 100 Que te vendría a ser El X4 Hasta VR 100 Que son los misiles Rojitos Para lanzacohetes Que la verdad Que están bastante bien Energías extras Y también PLD8 Etcétera, etcétera, etcétera Y también se pueden invocar Únicamente De X5 A X7 Y mapas de batalla Y por último La CPU de alienígenas Del caos legendario Que es la CPU más cara Que cuesta 1500 fragmentos Del caos Para poder ensamblártela Vas a poder utilizar La de X5 A X7 Y también en mapas de batalla Y te puede dar Las siguientes municiones Como por ejemplo VR 100 También te puede dar Algunas Tecnofabrica O por ejemplo El arma nuclear NPC Rastro ardiente Técnico VRB2 Etcétera Ok Todo esto lo están viendo Por aquí en pantalla Pueden pausar el video Y pueden ver la munición De manera más tranquila Ok Y básicamente papus En esto coinciste El Protegit Pandemonium Es un evento Entretenido Porque aparecen por ahí Protegit O si no era un maldito mañana Y te empiezan a hinchar las pelotas Y la verdad es que Se puede farmear Buena cantidad de munición Siempre y cuando mates a estos bichos Con alguna munición Que no sea tan importante Como por ejemplo El X2 o el X3 Siempre recuerden ir refinados Con Seprom Siempre recuerden ir refinados Con Velocidad En tema del Promerium Y también con el escudo refinado Con tema de Seprom Así que Quintetín Pañen siempre refinado a tope Y si pueden comprar potenciadores Mucho mejor Y si pueden ir en grupos Muchísimo muchísimo mejor Ahora bien ¿Qué es lo nuevo Que va a traer este Protegit Pandemonium Con respecto a la versión anterior? Y es que Como dice por aquí La información filtrada Esta información se filtró Hace bastante tiempo Pero yo no la quise subir Cuando se filtró ¿Por qué? Porque luego se pierde Entre nuevos videos En el canal La gente empieza a preguntar Ignacio Pero por favor ¿Cuál es el evento Que se vi en este mes? Y yo les digo Pero por favor amigos Si la subí hace 3 meses atrás ¿Cuál es el evento Que se vi en el mes de mayo? Así que bueno Como no ven los videos O se pierden entre otros Mejor me espero un poco Y lo subo una semana Antes que publican el evento Ahí oficialmente Y de esa manera No se pierde el video Sino que va a estar ahí Bastante arribita De los últimos videos del canal Así que por eso No lo he publicado antes ¿Vale papus? Pusat Plus La Pusat Plus Creo que salió hace como No sé Hace como 3-4 días Salió hace bastante poco tiempo Y ya tiene un nuevo diseño Y el nuevo diseño Va a ser el Dusk Light Plus Pusat Plus ¿Nadie? Dusk Light Pusat Plus Ya sigue teniendo por aquí En pantalla papus En esta cama de colores Como naranja Azul La verdad es que es un diseño Bastante bonito Y bueno Para Pusat Plus Que no tenía diseños Mejor este A llevarla sola ¿No? Aunque sola tampoco Es una nave fea Pero bueno Mucho mejor ahí Naranjita con azul Que es un poquito El diseño de Goku Del Kakaroto Del Dragon Ball Así que Cuidatín que está Bastante bonito el diseño A mi por lo menos Me gusta bastante ¿Cómo se va a poder conseguir Este nuevo diseño De Dusk Light Pusat Plus? Según lo que hice por acá Se va a poder conseguir En el pase de batalla Intercambiando Tu llavecitas Del pase de batalla Por el diseño ¿Cuánto irá a costar? Yo creo que unos Entre 15 y 30 llaves Del pase de batalla Debería costar este diseño Únicamente es un diseño visual No te da ni más daño Ni absolutamente ningún potenciador Únicamente te hace Que tu nave sea un poquito más bonita Mira está Solamente visual Y parece ser que también Se va a poder conseguir La nave Olo En este pase de batalla Para mi no es la mejor nave Pero bueno Si quieren tener ahí Para la conexión Puede estar bien Pero es una nave Hasta allí nomás No es la mejor nave del juego Ni tampoco está Ni en el top 5 De la mejor nave del juego Y también Pupus Van a estar disponibles Como no puede ser De otra manera Los módulos inestables De la serie XT10 Módulos que tienen Más probabilidad de salir Para la Centurión Y también para la Orcus Y también los módulos ZPVE Que tienen mayor probabilidad De salir para la Spectrum Y también para la nave Mimesis Parece ser que estos Dos módulos inestables Las dos series de módulos inestables Van a estar disponibles En el pase de batalla También para que puedas Inquistar cambiar tu llave Del pase de batalla Por estos módulos Y así que ya saben Para cuáles naves Tienen más probabilidad De salir estos módulos inestables Y ya verán ustedes Cuál de estos dos Les conviene más O les gusta más Y ya está chicos Esta es toda la información Que se sabe Sobre el Protected Pandemonium Por lo menos A día de hoy 12 de mayo Así que Bueno Estará pronto De hecho está bastante pronto A salir Porque ya se sabe también El tema del Wallpaper Publicitario Que va a tener Esta nueva edición Del evento Del Protected Pandemonium Así que Ya estamos muy pronto Y creo que la semana siguiente Ya debería salir De aquí al jueves De la semana siguiente Ya debería estar Este evento Del Protected Pandemonium Para que lo puedan disfrutar No es un evento Exclusivo para fulles Así que las personas Que tengan naves pequeñitas Van a poder disfrutarlo De igual manera Pero yo siempre Recomiendo ir En grupitos Para de esa manera Matarlos De manera más rápida De manera más eficiente Por decirlo De alguna forma Así que chicos Nada más que así Por mi parte papus Espero que les haya gustado Este videito Espero que les haya servido Si es así Apoyarme con el botón De me gusta De que me hagan Muchísimo Suscribirse A la camarita Muy importante Y nos vemos muy pronto En un nuevo videito Un besito Y hasta la próxima Chicos Chao Chao Chau